Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra Y en este caso, gente, os traigo dos mazos, dos decks, dos barajas de lo mejorcito para reventar esos mazos metatier ese que estamos viendo por todos lados Y que no paran de jugar, que si los agros, que si los midrange, mis fortus, que si corina control y sus muertos Así que sin perder más tiempo, vamos con estas dos barajas anti-meta muy, muy top, go Bueno, gente, os presento a mis dos bebotes, Anibak, que repite en el canal, los más antiguos ya lo conoceréis Y Resilentes Arañas, pero ojito, porque creo que esta versión no la podéis encontrar en ningún sitio Salvo que haya tenido la mala suerte que la versión que he hecho yo ha salido igual que otro que haya hecho otra persona Para nada, es la misma versión que Mobalitis, ahora vamos a pasar a ver las tripas de ambos mazos El Anibak, muy rápidamente, tenéis un vídeo en el canal en el que juego este mazo Y me parece que el título era algo así como, todos temen este mazo, puede ser, creo que era ese en el que lo jugaba, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos solamente tres campeones, pa' qué más, 17 unidades, 23 hechizos Bastante coste 2 y lo demás todo muy repartido La idea principal del mazo es aguantar con vida hasta que juguemos Anibia Y empezar a llenar la mesa de copias de Anibia Además, gente, llevamos otra condición de victoria, que es el Comandante Letros, ¿vale? Que cuando lo jugamos hace la mitad de daño al nexo Combinado con la atrocidad, que matamos un aliado para infligir cualquier unidad o estructura una cantidad de daño Carta que yo creo que se está poniendo muy interesante por momentos en el meta actual De verdad, lo digo. Por lo demás, vamos a ver todo lo que llevamos para aguantar esos mazos de tipo agro Que seguramente estáis hasta las narices de ver esos Noxus, Piltover y Zaun Que nos hacen todo el daño en las 4 o 5 primeras rondas Y dice, ¿pero qué le ha pasado a mi nexo? Pues llevamos algo de mesa, centinela, ¿vale? Por 2-1-2-1, robamos una carta, por lo tanto, paramos una unidad Y devolvemos algo a nuestra mano, ¿vale? Para tener esa ventaja de cartas en mano y no perderla Vestigios del más allá lo podemos utilizar en el propio centinela Después de haber bloqueado, ¿vale? Siempre cuidado de jugar el vestigio cuando el otro no tenga maná Para que no nos tire nada en respuesta Y nos robaríamos 3 cartas, gente O si no, pues robamos 2 cartas en cualquier otra unidad, ¿vale? Está muy bien porque lo podemos jugar también en las arañitas que metamos con los festines En cualquier otra cosa, ¿vale? Siempre ventaja de cartas en mano Muy importante para tener más respuestas a nuestros enemigos Arquero glacial, por 2-1-3-1 Que cuando lo jugamos aplica escarcha a un enemigo Por lo tanto, esto volviendo a los mazos de tipo agro Si lo jugamos en la ronda en la que nos van a atacar Si el otro baja a unidad, metemos esto en respuesta Y muy probablemente en la mayoría de los casos vamos a frustrar ese intento de ataque de esa ronda número 2 Porque aparte de que escarchamos a una unidad, ¿no? Dejando su ataque a cero Podemos bloquear perfectamente y matar a la otra Esas discípulas carmesino que tanto nos tocan las narices 2-3 Pues esto las mata, gente Así como las unidades con temible, también las podemos bloquear O sea, me parece muy útil para estas cartas tan agresivas que estamos viendo ahora Festínifame, fijo en muchos mazos de islas Ya lo conocéis, gente Un puntito de daño Lo drenamos, así que también nos curamos Y metemos una cría de daña 1-1 en el mazo Llamada de la niebla Sobre todo esto lo vamos a convear con las cartas que vamos a ver luego de coste elevado ¿Vale? O el portador o anivia Avalancha Daño a la mesa 2 de daño a todo, gente Por 4 de maná Eso sí, es lento Más que bienvenido en el mazo Para todos esos que nos masean muchísimo O sea, ya no digo solamente pues el típico Piltover y Zaun Noxus ¿Vale? Sino un Demacia, por ejemplo Podemos meter dos avalanchas O podemos meter una avalancha con una caja ¿Vale? Que en la caja también es coste 4 Es veloz en vez de lento Y lo que hace es 3 de daño a cada enemigo Pero tiene que haber sido invocado en esta ronda ¿De acuerdo? Muy buena carta también para hacer daño a la mesa Si os dais cuenta Hasta ahora lo visto Es todo Para perdurar más en la partida ¿Vale? Para alargar la duración de esa partida Y que podamos llegar cómodos al late De momento sí que hemos visto por aquí algo de drenaje Solamente los festines Pero bueno, todo unidades Y muchísimo daño a la mesa Cronista de la ruina Al jugar matamos un aliado Y después lo revivimos Vamos a jugar esto La mayoría de las veces Lo podemos jugar con las unidades pequeñas Pero la mayoría de las veces Lo vamos a jugar con veado Con portador y anivia Que ahora vamos a pasar A ver, gente Aquí tenemos a saco Elementos de curación Para todos los mazos Que nos están haciendo tanto daño al nexo Dios mío Qué meta más incómodo Catalizador por 5 y ráfaga Obtenemos una gema de maná vacía Y el nexo se cura 3 de vidas Literal un salvaculos En muchas partidas ¿Vale? Cuando el enemigo calcule Para dejarnos justo a 0 de vida O a menos 1 Si tenemos maná Nos curamos 3 Y le jodemos todos los planes Y encima llegamos más pronto A esa iluminación ¿No? Para mejorar anivia Ya que nos da una gema de maná Luego tenemos Garra del inmortal También el objetivo es el mismo Que catalizador No es ráfaga Pero sigue siendo veloz Lo podemos jugar en respuesta Sigue estando muy bien Y podemos matar unidades incómodas De 3 de vida Para drenar 3 Así que muy buena carta También, gente Nos podemos quitar Pues Miss Fortune Nos podemos quitar Las discípulas Very nice Lamento marchito La contra a la garra del inmortal Si garra del inmortal Está centrada en quitarnos Una unidad gorda Para curarnos Con esto lo que queremos Es limpiar mesa Y al mismo tiempo Nos curamos Pues todos esos 2-1 Arañitas Todas estas cartas De tipo agro Yo que sé Cualquier cosa Gente que tenga Uno de vida ¿Vale? Hay muchos mazos Que están enfocados A Masear Con unidades frágiles 3-1 2-1 Por lo tanto Nos va a venir muy bien Y además Obviamente Más adelante En la partida Lo podemos convear O con la caja O con la avalancha Para hacer mucho más daño A la mesa Atrocidad Como ya he comentado Condición de victoria Con el comandante Ledros Luego llegamos En turno 6 En Gullalmas Va a ser como Un murete Va a ser como Llegar al turno 6 Y tener de nuevo Un respiro Un aliento Decir Vale Ya queda menos He sobrevivido hasta aquí Ya está hecho La parte dura Del camino Porque tenemos un 3-7 Con robo de vida Por lo tanto Cuando lo juguemos Pegamos con esto Luego defendemos En nuestro turno Y nos va a dar Bastante también Robo de vida Para perdurar en la partida Por fin llega El turno 7 Ronda 7 Donde jugamos a Nibia Un 2-4 Gente Que hace 1 de año A todos los enemigos Y al Nexo Vale Cuando pega Y que tiene último aliento Así que Aunque no os lo maten Vuelve como huevo Eso sí gente Para que el huevo Vuelva a transformarse En Nibia Tenemos que tener Iluminación Es decir Tener 10 de maná Vale Las gemitas principales No cuenta el maná Para spell Por eso también Nos va a venir muy bien El catalizador Para llegar más rápido A esa ronda 10 Y luego ya una vez mejorado Es un 3-5 Que al atacar Inflige 2 de daño A todos los enemigos Y al Nexo enemigo La mayoría de las partidas En cuanto metamos a Nibia En mesa Si tenemos una buena cantidad De vidas en el Nexo Los mazos de agro Directamente Se van a rendir Palabrita Luego tenemos Portador de la Llama Que cuando se invoca Revive al campeón aliado Más fuerte Que haya muerto Pues bien Si hemos perdido a Nibia O bien en combate O bien con daño directo Lo podemos meter en mesa Aunque ya tengamos un huevo Por lo tanto Al comienzo de ronda Ese huevo se convertirá En Anibia Y tendremos 2 Anibias Gente Y si volvemos a jugar Otro nuevo portador Otro Anibia más Y otro Anibia más Con el consiguiente daño A toda la mesa Y al Nexo Muy bueno el combo Muy divertido también Y además Con el cronista de la ruina Vale Lo que podemos hacer Es matar un aliado Y revivirlo después Como ya he comentado No tenemos por qué matar Directamente a Anibia Sino que podemos matar Al propio portador Mataríamos al portador Aparecería otro nuevo portador Que como el efecto dice Cuando se me invoca Ese portador nuevo Que creamos con la cronista Metería una nueva Anibia Gente Por lo tanto No penséis que necesitamos Tantísimo mana Para ir copiando a Anibia La primera vez Gastaremos 7 Pero luego ya Con 4 ganas cronistas Podemos ir sacando Nuevas copias de Anibia Para hacer 6 de daño A toda la mesa 8 de daño A toda la mesa Etcétera Luego el comandante Ledros Turno 9 Vale Por si yo que sé Se ha quedado muy enredada La partida Pues tenemos esa posibilidad Esa condición de victoria Con Ledros Y atrocidad Ruina Carta muy buena Las copias de Anibia Van a sobrevivir Porque tienen último aliento Si nos han masado muchísimo Si nos encontramos Con otro mazo de control Y la partida Se está haciendo bastante pesada Si tienen muchos bichacos Como puede ser En monstruos marinos Limpiamos toda la mesa Y si no gente Siempre en una ronda 6 Si hemos ahorrado Como siempre comento Pues el mana De la ronda anterior Tendríamos 9 Pues por ejemplo Contra una baraja de Demacia Que está en su punto fuerte De la partida Ese midrange Pues limpiaríamos toda la mesa Vamos rápidamente A por el Resilentes Arañas Que al final me he enrollado Un poquito más de la cuenta Yo creo que en el Anibag Que aquí también está la magia Tenemos 4 campeones 22 unidades 18 hechizos Y si os dais cuenta Pues el coste de mana Es bastante similar Al mazo que hemos visto De Anibag Porque tenemos varias cosas En común Mantenemos los lamentos marchitos Tenemos el combo de atrocidad En este caso No lo vamos a utilizar Con Ledros Sino que lo vamos a utilizar Con Resilentes Y con Trindamer Y mantenemos las 2 ruinas ¿Vale? Las 2 ruinas Como ya las he explicado Las voy a obviar Y vamos a ver el resto del mazo Sensación de hormigueo Coste 1 Si un aliado muere Esta ronda Invocamos 2 crías de araña Condición de victoria De este mazo gente Es que mueran Muchas de nuestras unidades Que aguantemos con vida Hasta que juguemos Los Resilentes O que juguemos Algunas de las cosas Que tenemos de coste alto Que nos van a dar Esa condición de victoria Por lo tanto Queremos meter Muchísima mesa Muchísimos bichos pequeños Y encima Que mueran Como verdaderos insectos También tenemos para eso El aristócrata desafortunado Por 1 En 1-1 Metemos otra cría Por lo tanto Tenemos 2 unidades en 1 Que también puede morir Presa del carcelero He metido 2 copias Quería meter un poquito De variedad Aquí en el early Porque también El robo de cartas Que nos da el centinela Nos viene bien gente Pero bueno Hemos metido 2 presas Por 1 Un 1-1 Que tiene último aliento Creamos otro adepto Con último aliento De cualquier región Que cueste 3 de mana O menos Por lo tanto Pues bajamos esa unidad Que puede morir Que va a contar también Para bostear a los resilientes Y además Con su último aliento Pues metemos otra unidad En la mano Que también a su vez Tiene último aliento Así que muy bueno gente Porque todas esas unidades Que llevamos con último aliento Presa del carcelero El centinela Aristócrata O las arañas pequeñitas 1-1 Que vamos a ir invocando En cualquier momento Las podemos matar con el vestigio Como he comentado En el mazo anterior Para robar 2 cartas Festín al igual que llevábamos En el otro mazo Gente muy buena Muy útil Muy flexible Vigía maldita Cartaza gente No sé si conoceréis esta carta Muchos de vosotros Pero vamos Ha sido uno de los grandes añadidos Yo creo Para este tipo de mazos Después de la expansión Si alguien está jugando Algún tipo de mazos De estos con último aliento Y no conoce esta carta Muy recomendable Se trata de por 3 1-2-1 Que cuando lo jugamos Asesinamos a un aliado Para invocar dos pimpollos Vale Los pimpollos son endebles Que tienen también Contendiente Nos sirven Si lo jugamos En un turno de ataque Pues para tradear Contra unidades interesantes Del enemigo Quitarnos pues Toda esa mesa pesada De los mazos de Demacia Quitarnos esa mesa pesada De los mazos de Noxus Y aunque solo hacemos Dos de daño Pues bueno Luego llevamos el lamento marchito Por si queremos terminar De rematar Yo que sé Una Miss Fortune Por ejemplo Vale Al jugarlo Tenemos que asesinar Un aliado Va a poder ser Cualquier aliado De los que tenemos gente Con último aliento Para cobrar así Su efecto beneficioso O el imperecedero Vale Que también puede ser objetivo Tanto del vestigio Como de la vigía maldita Ya sabemos que imperecedero Es una carta Que por 3 es un 2-2 Que como último aliento Tiene que revive al comienzo De la siguiente ronda Siempre Siempre va a volver Salvo que lo destruyan Vale En ese caso Lo sacarían del juego Destruir Sobrepasa los últimos alientos Y cada vez que muere Obtiene más uno Más uno Por lo que no os preocupéis Si no tenemos nada en mesa Para utilizar la vigía No tenemos nada Para utilizar los vestigios Siempre podemos matar El imperecedero Porque sabemos que vuelve Suele meter una copia Es una carta bastante situacional Si nos salen algunas partidas Pues podemos convear con él Como ya estoy comentando Tiene buena sinergia en el mazo Pero tampoco quiero que Tengamos mucha mesa con esto Porque al fin y al cabo Se trata de una unidad Que no puede bloquear Tenemos daño constante Para hacer a nuestro enemigo Ya que la mayoría de las veces No lo van a bloquear Para evitar matarlo Pero solamente una copia Despertar de las crías Por cinco Metemos tres crías araña De acuerdo Uno, uno Todas ellas Pero justo al instante De invocarlas Metemos más uno Más cero A todos los aliados arácnidos Por lo tanto Esas propias arañas Van a salir como dos uno Así como el resto de arañas Que podamos tener en el mazo Pues bien La que ha dejado Aristócrata O las que crea Elise a golpear La propia Elise O la de los festines Lamento marchito Como ya he comentado Para convear Y limpiar mesa Si no también es una fuente Muy buena de curación Y me había saltado gente Otra carta super top También nueva De la expansión Recolector del yermo Cuando muere otro aliado Drena uno de vida Al nexo enemigo O sea Esta carta En este mazo Hace las mil maravillas Vamos a tener montones De arañitas Uno, uno Que van a ir muriendo Y si tenemos esto en mesa Gente Cada arañita que perdamos Le quitamos uno de vida Al nexo enemigo Pero es que nos curamos Uno de vida Nuestro nexo Y si tenemos dos copias De recolector en mesa Pues cada arañita Que perdamos dos de vida Al nexo enemigo Y nos curamos dos nosotros Pero es que encima Si habéis visto Tenemos un montón de cosas Para forzar esas muertes Tenemos los vestigios Tenemos la vejía Y los propios Pimpollos Tienen endeble Por lo tanto En cuanto desaparezcan Pues ya nos curamos Ya drenamos esa vida Al nexo Muy bueno gente El recolector de verdad Un 2-4 Por lo tanto Aunque os pueda parecer Caro de coste Porque son 5 de mana No muere con cualquier cosa Este bicho De acuerdo Está muy bien Atrocidad vale Que vamos a combiar Como ya comentado En el mazo anterior Con Trindamer O con Resilentes Pero antes de nada Vamos a ver Resilentes Que se trata de por coste 6 Un 1-1 Con Abrumar Oh dios mío Yugo La gran maravilla Esta carta Si porque cuando lo invocamos Gente consigue Más 1-1 Por cada aliado Que haya muerto Es decir Siempre que jugamos esta unidad Con este mazo Gente En todas las partidas Es que mínimo Mínimo Esta unidad va a ser Un 10-10 Con Abrumar Lo que quiere decir Que podemos pegar con él Algo de daño Va a entrar Y luego lo podemos Explotar Con una atrocidad Y se puede hacer En el mismo turno Porque ambos suman 12 de mana Recordemos que el máximo Que podemos tener Es 13 En una ronda 10 Así que muy Muy buen combo Con todas Esas sinergias Que tenemos de matarnos Unidades Con todas esas sinergias Que tenemos de perder unidades Y encima con la atrocidad Y lo mismo A Trindamer vale Porque si le tiramos La atrocidad a Trindamer Tenemos que tener en cuenta Que cuando muere Vuelve Así que no perderíamos Ese objetivo Haríamos en lugar De los 8 de daño Que tiramos la atrocidad Si le meten una venganza A gente Para contearnos La atrocidad Cogería como objetivo Nuevamente a Trindamer Como 9 Así que ahí tenemos 9 de daño asegurados Con ese Trindamer Muy bueno También es una unidad Que tiene Abrumar Por lo tanto Podemos rascar Algún puntito de daño Y crujibit marchita Que me la he dejado Para el final Solo he metido una copia Al igual que imperecedero Si la partida se alarga Podemos tener aquí nuevamente Nuestro factor for fun Podemos divertirnos Con este mazo Porque cuando invocamos Un adepto Este muere Para invocar Otro crujibit marchita Es decir Sacaríamos una copia De esta carta gente Pongámonos en situación Vale Tiramos un festín Para matar Yo que se Cualquier mierda Un 1-1 Un 2-1 Creamos una criadaraña Pero no gente Si tenemos esto en mesa Creamos un 4-3 Hemos creado Con el maldito festín Un 4-3 Entonces ya tendríamos Dos de estos en mesa Por lo tanto Aunque nos maten Uno de ellos El otro Sirve para seguir Clonándose Y extender el virus Imaginad que nos matan Uno de los dos Vaya por dios Esta ronda Hemos perdido una unidad Tiramos sensación De hormigueo Creamos dos crías araña Todavía nos queda La otra copia Del crujibit Vale Por lo tanto No serían dos crías araña Serían dos crujibit Marchita nuevamente Otros dos O otros dos 4-3 Por coste uno Creo que se entiende La mecánica No vamos a jugar esto Como digo Todas las partidas De hecho va a ser muy raro Que lo necesitemos De hecho también va a ser muy raro Que nos salga Pero hostia Tenemos ese factor Que me parece muy divertido Muy entretenido Y que si la partida se alarga Pues oye Podemos llevarnos por ahí la victoria Dicho todo esto gente Ya he comentado un poco Los mazos por encima Así es como funcionan En la teoría Esto es todo sobre el papel También me gustaría Que me dijeseis Si os mola este tipo de formatos En el que pues meto dos mazos Que cuya idea es similar En el mismo saco Y en lugar de dedicar Pues a cada mazo Un vídeo Hacemos este mix Pero bueno Esto me lo dejéis aquí abajo Porque ahora sin perder más tiempo Vamos a por unas clasificatorias Bueno gente Y obviamente Comenzamos con el mazo de Anivac Tiene preferencia Por antigüedad en el canal Anivia vuelve Nuevamente A ver si nos tocan mazos de agro Basta que juguemos Anivac Para que nos toque todo puro control Vale Gracias Suerte Gracias mundo Bueno gente Pues vamos a poner a Anivac A prueba Contra un mazo Que nos puede matar un turno Es real karma Yo creo que es lo más fuerte O sea Creo que probablemente sea Lo más fuerte Que nos podemos encontrar Contra un mazo lento Si estuviésemos jugando Corina Nos pasaría lo mismo Porque el karma es real Es que nos matan un turno O sea En cuanto pillo esa iluminación En turno 10 Eh Putadas Que yo también tengo que llegar Al turno 10 Para que Anivia Limpie mesa Aunque contra este tipo Nos va a dar un poco igual Voy a jugar Puro catalizadores Bueno gente Pues estamos jugando Aquí un mazo Anti-agro Contra un mazo El más agro que existe Por si no lo conocéis Karma es real Es un mazo de agro Que funciona No O sea No Hasta ronda 10 No nos puede hacer ese war tune Al menos De forma cómoda Vamos a pasar Vamos a guardar maná Vamos a tirar catalizadores Vale Vale En principio no cambia nada Seguimos guardando maná Tiene que jugar dos hechizos Para invocar Esas crías de dragón Por lo tanto Vale Aquí tenemos ya opción De meter el primer catalizador Si le metemos también unidades en mesa Le va a venir bien Para empezar a subir a Ezreal Por lo tanto Me gustaría jugar sin unidades en mesa Vamos a pasar Nos pegará de 3 Ahí estamos Metemos primer catalizador Yo creo que es un match Que ninguno de los dos Nos podíamos esperar Que nos fuese a tocar esto enfrente Bueno Él seguramente menos Porque este mazo Al ser hecho en casa Pues es complicado Que se vean más copias Y obviamente yo Me esperaría en contra del agro Gente Que es lo que más se está viendo Podemos meter un centinela Mis ojos aún están en plena forma No creo que bajes Real sin estar mejorado Karma es en el próximo Para karma Tenemos que tener las garras Vale Vale Guardamos mana Otro más Tiene 6 de mana En reserva Vale Mi gente Voy a meter Catalizador Y pista Por 3 Nos podría colar Es real Bueno Lo tenía que haber tirado Es cierto Es cierto Yugo Las prisas Después de bloquear Epic fail Ahí Vale Vamos a hacer Que ese es real No pegue Bueno Bueno si Si pegar Pega Pero no golpea Tío Por lo tanto No genera disparo Vale Gente Se viene a Nibia A la mesa Seguramente Nos va a meter La karma La karma ¿Para qué Va a esperar Más Si le hemos dejado El turno Libre Tenemos 3 de mana Así que Muy buen momento Para jugar a karma Si lo tiene en mano Oye estamos Vamos a pegar con esto Y de momento Vamos a guardar Esa mana Bueno Podríamos pegar Podríamos pegar Con todo Vamos a pegar Con todo Realmente hace un puntito Daño Si bloquease Por ahí algo ¿Me va a subir A la mano A Nibia? Sería un putado En eso Para impacto Me puedo salvar Uno de ellos Para que tenga Un objetivo Menos es real Podría ser interesante Pillamos mano Voy a tener Menos mana Para funcionar Pero nos vamos A pillar La carta Del centinela Y dos cartas Que nos va a dar El arquero Tres cartas Una caja Lol Ha salido la animación Como bugueada ¿No? Una cosa extraña Hechizo para la mano Tenemos ahora mismo Todo a tiro De avalancha Lo que pasa que Tiene siete de manada Tendría que jugar Alguna cosa Para que no pueda Hacer un counter Piro Pipo De hecho Le podemos forzar A que gaste el counter Matando Es real Karma Yo creo que Karma es más molesta Seguramente luego Tiraría una disciplina Para salvar A uno de los dos Vale gente Está pegando karma No está pegando karma Digo Está pegando karma Por lo tanto Tendrá una disciplina Asegurada Vaya a lo seguro Vaya a lo seguro Quiero gastarle El counter Supongo Que nos quiere Hacer dos Con ese spell Bueno Vamos a asegurarnos Que todo muera Bueno No podemos Porque va a estar Esperando a jugar Decisiones Gente Realmente Con la avalancha Si que limpio Pero Necesitarla Necesitarla En verdad No Porque En la siguiente Ya pegando con Anivia Limpiamos Vamos a evitar Que se crece Esa chispa Por si está pensando Hacernos algún combo De matarnos Anivia O bien disciplina O bien counter Vale Le quemamos Cuatro de mana Se mete una chispa De mano Que no Que no se la vamos a dejar jugar Porque le vamos a obligar A que salve algo Va a tener que gastar Alguna de las disciplinas Para salvarse O a Karma O a Ezreal ¿Cuál salvaríais vosotros Gente? Yo Karma La verdad La verdad Siendo que Ezreal Está tan atrasado 1-8 Sin ninguna duda Karma Oh mira Con una poti La ha podido salvar Nice Y le da para meternos El disparo Nice Vale Ahora si que se nos mejora esto Tendríamos que buscar gente De ganar la partida Ya O sea Y si no ganarla Dejarle sin champs O sea que Ledros podría hacerle daño Pero lo más importante Ahora es matar Esa Karma A ver Va a tener para defenderse De 1 Seguro Se curaría 3 Se quedaría en 4 Aunque le tiremos el lamento No lo matamos Si se tira una disciplina Si se tira una poti Pues pudiera ser No voy a poder hacer nada En esta ronda Gente Vamos a bajar a Ledros Nos quedamos ahí Con 2 de mana en mano Puede pensar que Tenemos un festín guardado Para matarla Lo bueno es que ahora Le forzamos a jugar Una voluntad en Ledros O O bloquear con Karma Porque si no Van a entrar ahí 9 Un counter Nos va a hacer A la espada Pudiera ser Vale Anivia aturdido Lo que me jode de esto Que se mete un 3-2 Pero Si me mato a Anivia Me puede tirar un chispote Le viene muy bien Porque nos va a poder Bloquear a Ledros Es que gente O sea Pierde a Anivia ¿Eh? ¿Pierde a Anivia? Si tira una chispa Pero tiene que bloquear Con Karma Vamos adelante Hay que ser valientes En teoría Si no lo aturde Porque está muerto No puede invocar ¿Vale? Cronista y festín Pena no tener maná Por lo tanto Ahora tiene 2 de maná Nos podría matar a Anivia Pero tiene que bloquear Con Karma Vale Hemos arriesgado ahí No tenemos maná Para traerla de vuelta Pero tenemos otra en mano Pero es que ahora Gente tiene que bloquear Con Karma Y para hacernos el combo Tendría que volver a bajar A Karma y a Treal Y nos lo podría hacer En la próxima ya ¿Vale? Sigue teniendo mucho maná Digamos que me siento cómodo Con eso Ya sería interesante Quitarnos eso Tenemos otra caja Por si mete a Israel Ya es interesante Quitarse esos dos Si nos mata Luego a Ledros pegando Bueno No voy a dejar Que nos mate a Ledros Salvo que lo haga ahora Porque me lo voy a tumbar Con la cronista Me lo tumbo con la cronista Y le volvemos a meter Bastante defensa Entonces Solo lo puede salvar Con una voluntad Vale Realmente No me incomoda mucho Nuevamente Qué pena No tener uno más de maná Tío Vale 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 Nos pegan dos Creo que puede ser interesante Meter el festín ¿No? Para pegar con una unidad más Porque le dejaríamos a 7 Si jugamos a Ledros De primera Le dejaríamos en 3 Por lo tanto A nada que entre cronista Ganamos Pero Claro Ya le daríamos pie a jugar Tengo que pegar de primeras Tengo que pegar de primeras Va a tener seguramente Una voluntad Me lo va a subir a la mano Pero esto acaba de cambiar la cosa Vamos para allá Ahora tiene que tener voluntad De Johnny y Counter ¿Hay la voluntad? Una palma, tío Otra vez Pues realmente Es que por una palma No sé si me interesa matarlo Yo diría que no Yo diría que no Vale Tiene 4 de maná Cuidado Está esperando Vamos a meter el real Tiene justo para el maldito counter Tío Vamos a ver Si conseguimos Que se juegue un Ezreal Porque piense Que ahora es un momento Donde está a salvo Para hacerlo Obviamente Yo no pensaría Que está a salvo Teniendo 8 ganas El rival Pero Vamos a tirar la caja Porque podemos tenerla en esta No, no ha picado No ha picado No creo que va a este maná Ya va a estar guardando Ahí a full Ojo 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 Karma Es real Todo poderoso Karma Es real GG Bueno gente Vamos con otra clasificatoria En este caso Con mi versión de Resilentes Que llevábamos ese Thrydamer Y decir Que tras la partida anterior Lástima Que no nos ha tocado Agro Casi tenemos ahora Más Más Agro Que en la partida anterior Bueno Decir que ha desbloqueado El dorso de Freljord O sea que por supuesto Le he metido a los dos mazos De Freljord Vale La ruina No lo queremos de mano inicial Si que podemos quedarnos Alise Si que podemos quedarnos El despertar Y estoy por largar El lamento La verdad El lamento está muy bien Contra mazos Puramente Abro Que nos van a sacar Muchas unidades 3-1 2-1 Pero no va a ser el caso Piltover y Zaun Con aguas Nos van a sacar Unidades más redondas Con vida 2-3 Vale Nos quedamos solo Con el lise Y despertar Otro despertar Y otros vestigios Bueno Tenemos ahí una atrocidad Que vamos a arrastrar Bastantes turnos Vale Ok Otro despertar Madre mía gente No sé que está pasando Últimamente Con las partidas Que subo al canal O sea Yo no sé De donde me saco La suerte Debe ser que voy a ir Voy a la esquina A comprar Mala suerte Porque es que No es normal Tío This is not normal Bueno No puede bloquear Al lise Si que puede bloquear Al 1-1 A ver si podemos Hacer combo Yo creo que no nos va A dejar jugar Muy a gusto El mazo que tenemos Enfrente Pero bueno Vamos a ver Esto hay que ir Debilizándolo Obviamente Va a activar asalto Nos hace daño Al nexo Y ahora Nos puede jugar El mercader Nos puede jugar Robo Ahí estamos Vale Vamos a guardar Maná Vamos a meter Mesa Nos lo puede Limpiar La mesa Con el que llueva Pero estamos Preparados Para todo O tal vez No Disparo Místico Alice Realmente Tenemos para jugar Otra Ok Estaba ya tocada No voy a tirar Los vestigios Para salvarla Y No voy a pegar Mejoramos el lise Aseguramos eso Gente Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune Vale Vamos a ver Con que nos pega Si que quiero guardar alguna, eh Para que se me quede 3-1 Todo lo que bloquee, vale, me lo va a matar Esto lo vamos a meter ahí Tampoco quiero que me baje la vida muchísimo Seguramente Si bloqueamos aquí, Elise muere De hecho, creo que Elise puede ser que muera Igualmente Vamos a meter otra Aquí Y nos quedamos a 8 Metemos una más Podríamos meter una más a bloquear Vale Es solo bloquear daño, gente Yo aquí no puedo rascar nada No puedo matar nada Me limpia todas las arañas Miss Fortune Vamos a bostear arañas A ver si entra Nos puede tirar un que llueva Bueno, al menos hemos conseguido colar eso Ahora a ver si aguantamos con vida El recolector, tío No tengo ganada, eh Para tirarme un vestigio Y luego meter el recolector Me vendría muy bien Para curarnos Es más Tengo que meterlo A ver Este hay que quitárselo Vamos a tratar de quitar esto Y ya no quiero perder más El resto las quiero perder luego bloqueando Vamos a ver si colase esto ¡Que llueva! Aquí nos da ¡Lol, tío! Vamos a ver, vamos a ver O sea A la de Miss Fortune Y al 1-1 ¡Asqueroso! ¿En serio? ¿En serio, eh? ¿Está en una atrocidad? El Miss Fortune ¡Qué suerte, macho! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pasa esto a mí? Si gastamos una atrocidad aquí Es que nos lo va a countear Con prácticamente cualquier cosa O sea que... Nada Es absurdo Ahí podríamos haber drenado 4 De tener esto abajo Hola, llego tarde Hola, llego tarde En plan No hagas promesas que no puedes cumplir, chiquilla Vale Va a activar asalto Mi Miss Fortune no pega Interesante Con esto nos quedaríamos en menos 6 Por supuesto El ISE es mi fuente de tradeo Sería interesante no perderla Esto nos lo tumbaría Esto quiero matarlo ya de una maldita vez Vamos así, gente Me voy a quedar muy seco Venga, me la juego No he tomado tiempo de meterla LOL Me la quería jugar al final, tío La atrocidad Para quitarnos a gun plan Va, tío Vamos a sacar más mesa Que llueva Nos tiramos sin fuente de drenaje Otra vez el Nomato Boom Oh, se viene Residentes Pero no va a estar muy gordete, ¿no? 14, 14 Podemos decir que ha venido En un momento nice Puede ser que nos tenga ya muertos Y no lo sé Puede ser Vamos a pegar con esto Tiene que bloquear algo ahí Pensé que iba a venir más pequeño, ¿eh? En plan 9, 9, 10, 10 Han pasado lista ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Quién se ofrece voluntario para morir? 9 y 3, 12 Digo, pues si robásemos dos atrocidad Vale Ahí todo el daño al nexo Súper ilusionado Te reviento Si matas esto Me salvaría Nos quedamos a dos Voy a hacerlo así Porque considero que jode A ver si gasta maná Vamos a bajarnos centinela Vale, Rex Mucha pupa This is the moment Resilentes Por la causa Menos 7 menos 3, ¿eh? El bombardeo que se venía ahí, gente Pimba, pim GG O sea, no daba por victoria esta partida De ninguna manera, ¿eh? De ninguna manera Se ha atragantado al principio De una forma De balas de cañón que han caído ahí Lo importante es que ha sido una win Esos residentes Cómo han venido Cómo han venido Se estaba volcando la balanza Del lado de la mala suerte Hasta que han venido, ¿eh? Ha equilibrado totalmente Bueno, gente Vamos a por otra clasificatoria Y considerando que Tenéis varias partidas Para ver con el mazo de Anivac Me he decidido Que esta partida de desempate La vamos a jugar también Con el mazo de resilientes Que la verdad Se ha visto Bastante menos en el canal Sí que he comentado Cositas de él He jugado en la versión antigua Pero Hay menos contenido Por lo tanto Me apetece jugarlo Me apetece jugarlo Tenemos también cartas nuevas Por lo tanto Más fresco Más fresco Tenemos un Elise B Enfrente Vamos a quitar los dos lamentos Es que si no nos tocan Mazos Con unidades Pues como ya ha dicho Auro, ¿no? El típico Noxus Piltover y Zaun Que la idea La idea era Cuando he dicho Voy a grabar esto Vamos a jugar estos mazos Antimeta Porque nos va a tocar Todo el rato Este tipo de región Noxus Piltover y Zaun Y no sé Qué está pasando Gente Basta que aparezca yo Me toca todo lo que no es El resiliente es ahí, tío El resiliente es ahí Va a chupar banquillo esto Cuidadito, eh Con el Elise B Cuidadito Solo digo eso Vale Entran ahí nuestras dos Frescas Bueno Dos recolecores, tío Casi estoy por meter antes un 5 Que el 3 A ver si puedo aguantar con esto Aunque sería un buen turno 3, eh Podríamos limpiarle la mesa Perdemos ahí drenaje al nexo Pero bueno Centinela Vamos a zampar 5 Una ruina Vale Esta carta me parece buenísima, gente Vigia maldita Mata una Y encima estos dos van a morir también Por lo tanto Ultra mega buffo Para resilientes Nice Ahí nos ha jodido bastante Buffamos resilientes Igualmente al menos Y siendo nuestra situación Si pego con esto Me va a bloquear con la 3-2 Pero Meteríamos un 1-1 En mesa Sacaríamos ventaja en mesa De unidades Y la verdad es que Me interesa Luego yo no puedo bloquear Al 3-2 Así que vamos a ver Si nos bloquea el arácnido Por favor Tradeamos eso Y no pasa nada más En esta ronda No, tío Vale Prefiero zampar 2, eh ¿Cuántos recolectores? Tengo en la mano Tengo todos ¡Dios! ¡Qué raro! Vale Rápidamente Bajamos esto Que se viene la muerte de Elise Así, viste y no ha visto Hola Elise Tengo aquí el farolillo Antes de que mueras, por favor Vale Ha sido ahí ¡Eh, eh! Entrenamos una 7-7 Muy pequeño Gente, muy pequeño Vamos a meter otra unidad Que nos da otra unidad Que puede morir sin problema Ojo, cuidado con mi, eh ¡Oh, espérate, tío! Voy a guardar el festín Vamos a meter a otro señor del farolillo Me voy a guardar uno, ¿vale? Por si tengo que jugar la ruina Voy a guardar con esto Lo vamos a estampar Y... Yo creo que también Vamos a pegar con vigía Vamos para bloquear Vamos a pegar Tiene 3 de mana Si necesito un bloqueo Ahora meto el festín Vale Eso le ha ayudado bastante a Vi Las cosas como son Pero nos hemos puesto En 20 de vida Vi seguramente Nos va a tumbar a uno de los dos Ahora cuando pegue Eh... Y ha hecho 4 de daño, ¿no, gente? Ha hecho 4 de daño Por lo tanto Si hace 6 más Se mejora Bueno, espérate, espérate Lo guardamos, guardamos Guardamos Porque ahora que ya estamos A 20 de vida Dependiendo de lo que nos juegue ¿Podríamos tirar esa ruina? Vale, no No, no, no funcionó No funcionó, tío Nos va a tumbar al compañero Nos quedamos en 20 igualmente Sin bloquear Porque vamos a adrenar Ese puntito Está ahí Punto a punto Vi Cuidado ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡Ojo! ¡Sortame las crías! Vale Vamos a ver si jugase algo más Otro despertar de las crías Sería maravilloso Tres de daño, ¿eh? Y se queda tres de mana No sé si guardar el mana, tío Resiliente es 10-10 Todavía no es demasiado grande Se puede hacer muchita Muchita Mucha pupita el nexo Sí que es cierto Que estoy desperdiciando Los tres de vida Que nos da Vamos a guardarlo Tenía ahí debate interno Vale Ahora sí que tenemos la atrocidad Debiéramos de pegar Gente No sé si en esta versión de Bielis Se llevará una venganza Cualquier caso Si se muere cualquiera De nuestras cosas Hostia Pero que mal he sumado Loco Si pensé que tenía 12 Madre mía Madre mía Acabo de perder la partida Seguramente Que mal he sumado Loco Digo perfecto La bajo Y tiramos la atrocidad Al pecho Qué mal he sumado ¿Ha sido posible esto así? ¿De verdad? No, si cuando en el último vídeo Dije lo de Barrio Sésamo No era coña Hostia, chaval Juraría que había visto aquí 12 Gente What an up Esperanza Vale Vamos a ver cuánto hace ¿No? Primero Tres Buen número Podemos tumbarnos Para drenar el 4-1 Bueno, no A la próxima Next Que así podemos pegar Con los pinpollos Gente Vale Drenamos ahí Puede ser que tire otra ruina No Si es que podemos hacer mil cosas Te voy matando lentamente Tenemos que tener cuidado De que la unidad Que le quiero estampar Con atrocidad No me la tumbe Podemos matar los blockers Si matamos los blockers Luego aseguramos ya hacer 6 Así que Vamos a tirar por ahí Aunque seguramente Yo creo que en respuesta Me va a tirar algo Yugo, suma bien ahora Vamos a ver No, vale No podemos matar los blockers Gente Otra vez Otra vez el mismo error De Retard Iba a cometer No podemos matar los blockers 5 y 6 No son 10 Ahora mismo me siento Como jugando con mi presa Y creo que esto Puede no ser óptimo Esto puede que no sea lo mejor Que tengamos que hacer Queremos buscar ahí el drenaje Esto aquí Que no quiero que me tumbe el 4-4 Y esto pues aquí mismo La verdad Vale, gasta maná Ojo Dejaríamos en 5 Si entra eso Porque no se me muere el 4-1 Pero si lo matamos Si hacemos una atrocidad De 4 Más luego matarlo Drenamos una Esto está allí Ya, ¿no? Hoy no me fío De mis matemáticas Hacemos 4 Más luego Este señor de farolillo Que hace uno más O sea Ahí está Y aún así Lo estoy viendo aquí Y no me fío Sí, sí Está bien sumado Venga, adelante Adelante, señor Tenía que haber visto más Mario Sésamo Yo, gente, lo siento En verdad GG, Gorina Control Mirad que drenaje Que drenaje Toma drenaje Toma drenadoras Ahí no ha pegado nada Ha sido todo puro drenaje Está divertido el mazo No me podéis decir que no Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo De hoy La verdad que Mazos muy buenos Anti-meta El Anibag Ya sabéis que le tengo Muchísimo cariño Y esta bestia Que he creado con Resilentes Ya sabéis que la idea original De Resilentes No es mía Insisto en esto Pero esta versión del mazo Sí que es propia Me parece una bestia parda O sea, es una máquina de matar Me parece también Muy divertido de jugar Y tenemos también Ese factor for fun Para más diversión Que hemos podido sacar Algunas de las cosillas Aunque no hemos terminado De ver todas las cartas Por lo demás Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y os digo aquí Al final del vídeo Nuevamente Por favor Dejadme en comentarios Si os ha gustado Este nuevo formato de vídeo Vale No sé si voy a repetir Y lo voy a hacer alguna vez más En el que en lugar De jugar un solo mazo Vale Pues trato de meter Dos mazos en el mismo saco Ya que la idea es la misma ¿No? Jugar este tipo de barajas Anti-meta Que se defienden bastante bien Contra todos estos tier ese Y lo que está jugando la peña Cualquier otra cosa Que queráis añadir Ya sabéis que lo podéis hacer Igualmente en la caja de comentarios Y os invito a que me sigáis En mi Twitch Yugo con tres y grigas Barra baja tv Así como en mi Twitter Arroba Yugo Games con tres y grigas Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós